Se cansaron, nos vamos, se cansaron, los que no se cansaron con la palmita arriba, palma arriba, palma las palmas, ahora baja la música un poquito, palma arriba, solo las palmas, solo las palmas, eso, pa, ahora nos vamos con los zapatos, pa, zapatos. Por el piso, dice, vamos, dice Tauro, dale maestro, para que siga bajando la gente de Cuenca. Pégase un poquito, pégase un poquito. Dándole la vueltita a la pareja, dándole la vueltita, eso. Vamos, como dice. Dónde está la familia Pérez, dónde está la familia Pérez, levante la mano, eso. Dónde está la familia Cinti, la familia Cinti, apoye, eso. Vamos, vamos. A darle bailar a la quinceañera. Venga a bailar, venga, venga, conmigo. Venga, dale bailar a la quinceañera, vamos. Eso. Dónde está el caballero, sáquenle, sáquenle a bailar. Esta noche se hizo para bailar, muy bien. Ahora nos vamos al centro, venga conmigo, venga. La mejor amiga, la quinceañera, y el mejor amigo también. Llévales, llévales. Al centro, al centro, al centro, al centro, al centro, al centro. Al sol. Vamos a hacerle un ruedito, los que puedan, vamos a hacerle un ruedito, lo damos de la mano. Lo damos de la mano, lo damos de la mano, lo damos de la mano, la manito, la manito. Súbese, súbese, por favor, gracias. Véngase el ruedito, véngase el ruedito. Ahora, vamos a hacer un trencito, un trencito aquí, un trencito, un trencito. Vamos, para allá, amigo, desee la vuelta, para allá, desee, desee la vuelta, la vuelta, la vuelta, vamos. ¡Viva la quinceañera! ¡Viva la quinceañera! ¡Also! ¿Dónde está uno? ¡Un banchero! ¡Palante! ¡A seguir bailando, eso, y pregunta! ¡Buenas tardes! ¡Ahora otra parejita para la quinceañera, otra parejita! ¡Deprán, amigo, eso, la pareja! ¡Muy bien! ¡Ahora otra parejita para la quinceañera, otra parejita para la quinceañera, pasa conmigo, pasa conmigo, pasa conmigo, pasa conmigo, pasa conmigo. ¡Muy bien! ¡Déle la vueltita! ¡Déle la vueltita, la vueltita, esa! ¡Muy bien! ¡Al otro lado, con cuidado con caerse! ¡Al otro lado, al otro lado, la vueltita, a ver! ¿Dónde está? ¡Venga usted, ten conmigo, mira ahí! ¡Déle la vuelta! ¡Solo mujeres ahora, solo mujeres! ¡Muy bien! Venga señora, venga, le toca. La señora de rojo. La tía. La tía Balmina. Eso. Otra mujer, por favor. Otra mujer. Otra damita. Otra damita. O le saco. Venga, 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 venga. Está muy bien. Eso. Cabe, 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 cabe.